Yo primero que todo quiero enviar un saludo a todas las personas que están conectadas, que están haciendo seguimiento a estos foros organizados por el Consejo de Medellín en cabeza de la mesa directiva. Varias veces le pedimos al presidente Luis Bernardo Vélez, varios colegas, que abriéramos espacios de deliberación. El Consejo de la Ciudad es el espacio deliberativo por excelencia en una democracia local. Y no puede ser que juguemos el papel de avestruces que meten la cabeza debajo de la tierra cuando la casa está en llamas. Tenemos que deliberar, tenemos que discutir, tenemos que conversar. Y pues yo celebro estos espacios, ya que el alcalde en una actitud, yo diría, un poco antidemocrática, no ha querido citarnos a sesiones extraordinarias. Espero que luego de la carta que más de la mayoría del Consejo le vamos a enviar el día de hoy, acepte de una vez por todas citarnos a sesiones extraordinarias y debatir cómo se amerita en una situación de este calado. Hoy nos convoca a hablar de la situación social de EPM, pero recordemos que toda esta discusión se está dando en el marco de una crisis institucional sin precedentes en los últimos 65 años de la empresa. Entonces yo sí quisiera que tratáramos de acotar mucho más este asunto, porque parece que es un asunto que ha brillado por su ausencia. No lo hemos conversado con suficiente, digámoslo así, profundidad. Entonces yo sí esperaba un poco más que en este foro por parte de EPM nos contaran un poco más cómo esta crisis institucional va a afectar la agenda social de la empresa. Es muy importante que nos digan esto, porque ha habido graves, digamos, consecuencias reputacionales que se traducen en una deuda mucho más alta. Recordemos que perdimos calificación en la calificadora de Fitch Ratings, y algunas de la matriz de Moody's también han bajado su calificación en otros tipos de... Digamos, de calificaciones, no necesariamente en temas de mercado de inversión, pero esto va a tener un golpe reputacional gravísimo para EPM. Violar de esa forma el gobierno corporativo golpea a la empresa, pero no solamente la golpea en imagen, sino que la golpea en sus finanzas, la golpea en sus presupuestos. Y si la deuda va a ser más costosa ahora por culpa de todas estas improvisaciones del alcalde y del gerente, pues entonces eso va a tener, por supuesto, unas graves implicaciones en la agenda social del municipio. Entonces yo sí quisiera que de manera muy específica nos dijeran por parte de EPM, la doctora Ana Milena Joya o la doctora Margarita, que nos explicaran un poco cómo creen que va a afectar esto en términos de transferencias inicialmente, pues por supuesto al municipio de Medellín, pero también al resto de municipios que reciben transferencias por parte de EPM. Porque esta no es una crisis de menor calado, esto es una cosa bastante preocupante que, pues digamos, está generando un estrés muy grande en algunos de los mercados y que, pues por supuesto, va a traer consecuencias nefastas, nefastas para la ciudad. Eso es, digamos, lo primero. A mí me gustaría que por parte de EPM pudieran respondernos esto. ¿Cuánto se espera que vayamos a perder? ¿En cuánto va a aumentar la deuda de la empresa pública más querida por los medellinenses y por muchas personas de la sociedad antioqueña y colombiana, por supuesto? Y cómo eso se traduce en un deterioro de las transferencias para los municipios que con tanta ilusión las esperan año a año para poder llevar a cabo sus inversiones sociales. Un segundo punto que a mí me gustaría tocar mucho en esta discusión, hablando ya de responsabilidad social corporativa, es cómo hacemos para que EPM efectivamente mejore la relación con sus municipios. Mire, yo tengo algunas diferencias respetuosas con Isabel y con el movimiento Ríos Vivos, pero sin embargo yo creo que tienen razón en algo y es que EPM no ha sabido relacionarse siempre de la mejor manera con la gente que está habitando los territorios, y no lo digo solamente por las personas que habitan en la zona de influencia de Rituango por los movimientos de Ríos Vivos, es que yo también he tenido la oportunidad de conversar con distintos colectivos en municipios como San Rafael, como San Carlos, como Guatapé, donde efectivamente necesitamos mejorar esa relación, eso es una realidad, eso está ahí. Y independiente de que EPM le guste o no la posición que tienen esos movimientos sociales, pues hay que reconocerlos como actores y hay que conversar con esas personas y hay que tratar de buscar puentes, no simplemente desconocerles y ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar esto? Además recordemos una cosa, y es que la riqueza de EPM, el motor de la riqueza de EPM, viene precisamente de los recursos naturales. A mí no me gusta llamar los recursos naturales, sino de la naturaleza que es aprovechada por EPM allá. O sea, esa riqueza de EPM se debe precisamente al aprovechamiento de todos los ecosistemas que están ubicados allá y por supuesto de los predios, que son predios que ya no tienen un mayor aporte económico para el municipio respectivo. Entonces, sí quisiéramos nosotros que gracias a esa riqueza natural, gracias a esos predios que aportan los distintos municipios, pues EPM tratara de tener una mejor relación con ellos. Que les prestara un mayor aporte, que les brindara un poco más de dinero, de ingresos. Yo recuerdo una experiencia, a mi juicio fue muy positiva, de cómo los 12 municipios aguas arriba del municipio de la represa de Hidroituango recibieron una inversión histórica de cerca de 100 millones de dólares. Pues bien, habrá que ver la pertinencia y hacer una inversión similar en los municipios aguas abajo, que se vieron gravemente afectados por la crisis de Hidroituango. Habrá que ver cómo mejoramos también las regalías que se le aportan a municipios como San Rafael, como San Carlos, como Guatapé. Todos esos municipios, Amalfi, por ejemplo, todos esos municipios donde tiene influencia EPM, de donde saca su mayor riqueza, pues que eso no se convierta simplemente en una fórmula extractivista y rentista, sino que efectivamente se traduzca en mejora de la calidad de vida de los habitantes de esa región. Un tercer punto que yo quería tocar, hablando ya de responsabilidad corporativa también, es que el alcalde prometió en campaña bajar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, no ha pasado eso. Entonces, ¿por qué no ocurre eso? Pues por una de dos razones. La primera es porque el alcalde a lo mejor se dio cuenta que era una propuesta populista y demagógica, que no dependía de EPM, sino que dependía de la CREG, y pues le va a tocar patrasearse. O la segunda es que se le olvidó su promesa de campaña. Cualquiera de las dos es muy grave. Pero entonces yo sí quisiera que EPM nos dijera qué va a hacer para estabilizar las tarifas de servicios públicos. A mí me lo han explicado. Mire, es que tenemos el nivel más bajo de embalse, nos tocó trabajar con termoeléctricas, la generación se ha vuelto más costosa. Bueno, eso probablemente es entendible, pero es que el alcalde prometió una cosa en campaña. Recordemos que es que los programas de gobierno son para cumplirlos. Entonces, si él prometió eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subsidiar la tarifa de servicios públicos, ya que a partir de la fórmula de la CREG no la podemos cambiar como ciudad y como empresa pública. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa es una pregunta también que me gustaría que respondieran por parte de la EPM. Hoy las familias usuarias de EPM se preguntan por qué sus facturas de servicios públicos domiciliarios llegan tan altos. Y por último, ya para terminar, el micrófono encendido en este momento. Ya esto es lo último. A mí me llamó mucho la atención una cosa de la intervención de Osvaldo Gómez, ex miembro de la Junta Directiva, que lamento muchísimo que hayamos perdido una persona del sector solidario, del sector cooperativo, que no es del GEA, que me estaba ya pensando en cómo hacerle negocios a los grandes empresarios, sino que estaba pensando en el bienestar de todas las familias. Y es las transferencias a Medellín este y los próximos años. Yo quiero recordar una cosa, y es que cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo, yo denuncié cómo esos 20.3 billones de pesos estaban en riesgo, porque estamos atravesando no solo la peor crisis económica de la historia de la ciudad, sino porque tenemos una cofinanciación supuestamente de 6.6 billones de pesos de EPM en transferencias. Y en una reunión con el gerente y con el vicepresidente financiero, me decía el vicepresidente que es que esos habían sido cálculos en tiempos no COVID, pero es que estamos en tiempos COVID. Entonces, ¿cuál va a ser en realidad el valor que le van a transferir a la ciudad por parte de EPM? Porque pues ahora con la deuda mucho más cara, con esta crisis reputacional tan grande, con esta inestabilidad, por culpa, pues por supuesto, del suceso desafortunado de la renuncia de los miembros de la Junta, que yo los entiendo perfectamente, eran unos convidados de piedra en esa empresa, pues entonces, ¿cómo se va a ver eso afectado en las transferencias del municipio? Porque es que uno no puede salir y prometer y decir cosas en las discusiones de plan de desarrollo cuando luego al final terminas jugando con los sueños de las personas y después le va a tocar decir al pobre alcalde que no se va a poder cumplir con ese sueño de plan de desarrollo que era la inversión más histórica para nuestra ciudad. Entonces, esas son como mis preguntas, no sé si nos pueden responder. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias, presidente, mesa directiva, y quedamos muy atentos a las respuestas.